Con el objetivo de que los niños de escasos recursos también disfruten de las próximas fiestas, el Sistema DIF Mazatlán organizará una campaña que invita a los ciudadanos a donar dulces y juguetes para estos menores. La colecta, que lleva por nombre Música, Dulces y Juguetes, se realizará el próximo domingo 26 de noviembre en dos puntos de la ciudad, en la esplanada de la Plazuela República desde las 12 a las 4 de la tarde y en el estacionamiento de Plaza Sendero, desde las 12 de la tarde a las 10 de la noche. Lo recaudado será donado en posadas que celebrará el organismo a partir del 3 de diciembre y hasta la celebración del Día de Reyes en las distintas indicaturas de Mazatlán. Entonces vamos a ir a partir del 3 de diciembre a todas las indicaturas a llevar posadas y llevar juguetes y bueno, si llegara a sobrar algo pues lo guardamos para el 6 de enero, que es nuestra gran fiesta del DIF. Pero sí estamos haciendo un llamado a que acudan a donar juguetes, el juguete que quieran. Exacto, nuevos o en buenas condiciones, perfecto. Todo lo vamos a llevar a las indicaturas, queremos hacer grandes posadas en cada sindicatura para que también tengan ellos este beneficio y esta alegría de la Navidad. En el evento del próximo domingo, DIF Mazatlán contará con el apoyo de distintas bandas de música que también colaboraron con el sistema durante un reciente acopio de víveres a propósito de los últimos sismos que afectaron en la zona centro del país. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para TVP, Eduardo Sainz.